hola mis amores bienvenidas de nuevo a otro vídeo perdonen tal vez el ruido del aire hace demasiada calor bueno el día de hoy hay blog tal vez no pueda yo hablar mucho en los clips por acuerdo por aquellos de los de la música en las tiendas pero les explico vamos a diferentes tiendas cuánto juan aguante para ver ideas tal vez hasta comprar algo de todo lo que hay en diferentes tiendas de otoño y dije que más que ellas nos acompañen así que sin nada más que decir comencemos chicas aquí estamos en at home y juan me llama para esta góndola y yo pero qué es esto miren ya llegó navidad no puede ser déjenme decorar el default primero no miren esto chicas miren esto y después del color que me encanta ya ustedes saben aún no he visto nada de otoño y ya están poniendo todo lo de navidad no entiendo chicas ahora sí llegamos a el área de otoño juan ven enséñame lo que me estás enseñando para que quédate y yo chicas hay demasiadas cositas demasiadas cositas esta tienda se llama at home no sé si grave cuando entré pero hay demasiada de cositas vamos a ver qué vemos y lo que compre se lo voy a dejar o sea se lo voy a grabar en un videito chicas miren esto es para que cojan idea esto todo esto cactus los venden en Dollar Tree y hay una página en Instagram que te da muchas ideas Dollar Tree DIY Dollar Tree diferentes páginas que te dan muchas ideas hay demasiado de bellezas aquí y las que celebran Halloween hay un montón de cosas aquí también yo no celebro Halloween pero se respeta verdad al que lo celebra hay demasiadas demasiadas cosas también y 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 chicas venimos a comer aquí a porque Juan dijo no puede ser todo tienda 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 hay que hay que comer así que vamos a comer chicas llegó la comidita ñame 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 chicas ahora vamos a TG Max a ver que vemos chicas chicas y chicas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Chicas! ¡Llegamos a Hobby Lobby! ¡Chicas! Y de entrada, el tradicional de cuadritos y los colores tradicionales. Tal vez no le grabe, o sea, adentro con mi voz porque hay música y pues, por lo de aquello del copyright y qué sé yo qué. Pero le voy a enseñar todo. Me encanta ese welcome, pero Juan dice que es demasiado grande. Chicas, y como pueden ver, empecemos por el área de las flores y todo tiene un 40%. Ya ahí tenemos como que una ventaja. Hay bellezas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!